De niño estaba en aquella plaza, era su pueblo poco más que eso. Sucio con gafas y el pelo en la cara, con la mirada en el infinito. En esto llega el bus de las cinco, cuando de pronto mira y se olvida que el mundo existe y que el mundo gira al ver bajar a aquella chica. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá. A mitad de julio ya la esperaba, en la misma plaza pero ya sin gafas. Sus ojos negros, su cara morena y esos labios que me abrazaban. Sonrisa blanca y mirada clara, su rico padre no pudo hacer nada. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá. La luna con su luz de plata, bañaba al oro de su piel y en la hierba dormidos al amanecer. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá. Tardes de verano para recordar, jugábamos a ser papá y mamá.